A unas horas de que arranque oficialmente la temporada 2021 de la MLS, el Chicharito Hernández ya tiene una famosa admiradora que se desvive en elogios por el delantero mexicano de Los Ángeles Galaxy. Se trata nada menos que de Alex Morgan. La razón, en entrevista con ESPN, la bicampeona del mundo con la selección de Estados Unidos, destacó la importancia que tiene la participación de Javier Hernández en la Major League Soccer debido al talento e historial que posee el exjugador del Manchester United, Real Madrid y Chivas del Guadalajara, entre otros. Es muy importante el que haya venido a Estados Unidos. Cualquier estrella mexicana que venga a jugar a MLS va a traer mucho reconocimiento a la liga y especialmente en el estado de California destacó Morgan. Chicharito es un jugador que disfruto ver, especialmente porque en 2012, cuando fuimos a Inglaterra a los Juegos Olímpicos, en aquel entonces estaba jugando ahí. Es bueno poder ver otros delanteros y ver cómo te comparas a ellos. Mi esposo es de México, entonces apoyo a diversos jugadores mexicanos, agregó la futbolista estadounidense. Y ya para rematar, Alex Morgan mencionó que tanto el Chicharito como Carlos Vela han logrado captar la pasión de los aficionados mexicanos que radican en Estados Unidos, un fenómeno que se ve reflejado en la venta de playeras y artículos deportivos.